...llena de rock que fue la que se vivió este sábado en Monterrey con el regreso de Moderato a nuestra ciudad. Vamos a ver todos los detalles. Noche de fiesta, adrenalina y mucho metal fue lo que se vivió este sábado con la presencia de Moderato en Monterrey. ¡A los malditos pecadores de Monterrey! Dos mil fanáticos de todas partes de México se dieron cita en un conocido bar de la localidad para ser testigos del regreso de la banda a la Sultana del Norte. Grandes éxitos como Carisma, Gracias y Sentimetal fueron los que retumbaron durante poco más de hora y media de presentación. Pero también los clásicos de rock en español fueron coreados por Los Asistentes. Agradecidos con el cariño del público, Asistio mostró Moderato al dirigirse al auditorio que se desbordaba de emoción con cada tema interpretado en la velada. De principio a fin los eufóricos fans disfrutaron del concierto que los dejó más que satisfechos. Con imágenes de Hernán Rojas Televisa Espectáculos, Hugo Núñez.